No tienen nada que ver, es más me dio una pena horrible porque digo pucha la señora está embarazada La integrante de reinas del show Paula Manzanal sorprendió al enviarle un sentido mensaje a su Geila Esposa del seleccionado André Carrillo con quien recientemente ha sido vinculada por presuntamente asistir a una encerrona con distintos futbolistas Que esté súper tranquila que no tenemos nada que ver, ningún tipo de vínculo con André, le deseo lo mejor en su embarazo, que no se preocupe de nada, dijo la modelo Y mucho menos el pobre André que está con su esposa embarazada, que lo dejen en paz por favor Recordemos que André Carrillo y Jefferson Farfán estuvieron muy cerca de Paula Manzanal y sus amigas La modelo influencer aseguró que nunca participó de ninguna reunión con los seleccionados Tres cosas, una, yo no he participado de ninguna encerrona Jefferson Farfán no tiene nada que ver ni mucho menos el pobre André Carrillo que está con su esposa embarazada Que lo dejen en paz por favor, me dio una pena horrible porque digo pucha la señora está embarazada Comentó Manzanal al programa América Hoy Dos, yo no he elegido infiel a Fabio Y tres, antes de comentar sobre un empay Primero mírenlo, a ver para que se den cuenta que es lo que realmente ha pasado Recordemos que las chicas Tulum, incluyendo Paula Manzanal Se iban a reunir con seleccionados peruanos en una casa Sin embargo, al ver las cámaras de espectáculos, se escaparon y no lograron ingresar a la reunión privada Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave